Hola gente de YouTube, hoy les traigo un videito muy bueno para los que me siguen en el fandom de Hi-Fi y es la colección completa PAM, de 5 sentidos, PAM, del rey animal, PAM, tengo un robot, PAM, aventuras, juegos voz, mueve tu cuerpo, deseos y como no, música, eso es el más raro los más raros son música, deseos, mueve tu cuerpo juegos y partida de estos no son tan raros, no son fáciles de conseguirlos pero sí, se pueden conseguir más fácil que estos entonces los compré por Mercado Libre, están nuevos tienen unas rayaduritas miniatura, así, pequeñitas y bien delgaditas no es tanto, está bien, entonces, voy a estar subiendo todos los episodios y si quieren les enseño la contraportada sí, estoy en mi cama, no me juzguen ahí está, ah, y por cierto, este, este, yo ya lo tenía, solo que venía con el paquete completo y bueno, pues sí, miren, acá está el otro que tengo este está más nuevo que este entonces tiene unas rayaduritas así con marca texto este no, este no lo rayé yo, este, este lo, ya venía así aparte de que me molestó algo, la caja venía poquito quebrada de acá poquito quebrada de acá no, de dónde era, era de acá y entonces sí, voy a cambiar la caja porque esta tiene menos quebraduras y ya, bye, solo quiero comunicar esto voy a estar subiendo los episodios ah, y también algo el de Tengo un Robot tiene los tres episodios así que los dos faltantes los voy a agarrar de, este Gonzalo Vargas, los audios perdónenme, pero lo único que hay entonces, bye bye